Vos fuiste mozo muchos años, ¿no? Muchos años, porque mi familia es gastronómica, mi mamá hizo de todo, pero en un momento se quedó sin plata y hizo un living y un cuarto de comedor. Y nos fuimos todos a vivir atrás, entonces yo atendía a la familia, la pozo, y después me fui a Puerto Madero en el año 95. Y trabajé de mozo 10 años ahí en La Caballeriza, que era un restaurante. ¿La atendiste alguna vez? No, no, lo atendí a Ricardo Darín. ¿Qué tal, Ricky? Bien. Sí, porque hacían nueve reinas, ¿sabes? Ah, mira. Propina, propina. ¿Ricky deja propina? Sí, sí, sí. ¿Ricky deja? Sí, lo trabajé 10 años ahí en Puerto Madero. 10 años es un montón. Sí. ¿Y era bueno? Buenísimo. ¿En serio? ¿De memoria? Impresionante. A ver, pedía. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a decir... Hola, ¿qué tal? Mira, discúlpame, esto está muy rico, pero me lo puedes calentar un poco. No viene salado si lo calentas después, ¿no? No, sí, sí, sí. Ah, ¿ves qué ves? No, si lo calentas, no. No, por ejemplo, a mí me pasó. Yo alguna vez, con algún amigo actor, que no voy a dar nombre, y se puso Pocah. Pero se llama como... No, no voy a dar nombre. ¿Se pone rectorado, Willy? No, a otro. Se pone quisquilloso. Se pone, entonces yo le digo, ojo, ojo, no, sin dar nombre a ojo, digo, guarda, ojota. No digas nada. No digas nada, amigo. No digas nada. No digas nada, digo, guarda. Tengo la fantasía, no porque suceda, la fantasía. Sucede. No digas, porque el hombre se lo lleva. Lo pinchaste tanto que va al salado. Claro. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Confirmado? ¿Cómo vas a decir una cosa? Blanquea, 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 blanquea. ¿Sí? ¿Lo hiciste? Sí, lo hice una vez. Con un tipo, por ejemplo, voy yo, te pongo chúcaro. ¿Pero por qué? No, no, un tipo que me trataba muy mal, que me trataba mal a mí, a las mozas, a los mozos, a todo. Ah, era un cliente asido. Sí, era ligado a la cúpula de los dueños. Que le mandó un beso. No, pero no sabemos que era caballurista. No creo que vivo, porque era grande cuando le hice eso allá, y fue hace como 15 años. Él me maltrató mucho. Ah, ves, va, eso me refiero. Me dijo que era estúpido, me dijo, porque no lo estaba mirando. Yo estaba mirando por otro lado, me dijo, traeme un café. Y la próxima vez, mirame, estúpido, porque estaba mirando por otro lado. Me está jorobando. Me dijo, traeme un café y un batata y queso. Dale. ¿Y el batata? ¿Y el batata y el queso con qué los pegué? Con un gal. Yo y... Ojo, ojo, sin decir qué. No, yo y Jorjito, le mando un saludo. Jorjito de Jiménez, de Villarrica, Paraguay, que era el que sacaba los postres. Entre los dos, unimos la batata y el queso. Muy bien. Bueno, sin decir, guarda. Con una ofrenda. Imagina, imagina. Con una ofrenda. Y me senté a verlo como se lo comía. ¿Y se lo comió? Sí, se lo comió todo. Se lo comió todo. No hay que tratar mal a la gente. Por eso no hay que tratar mal a la gente, claro. No, 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 no. Es un mensaje. Pero te... ¿Vos Diego alguna alguna...? ¿El cura? Imagino... Porque te fuiste específico para definir quién era. Sí, sí, nada. Te imagino que esté viendo el programa. Claro, claro. Se lo cuento, se lo cuento. O sea... Él sabe. Si vive, sabe. Si vive, sabe. Pero... Nunca, nunca. Igual siempre amor. Me gusta ayudarme bien con la gente. Soy re buen mozo. Yo puedo... Además de lindo. Aparte. No, en serio. Siempre tenía re buena onda. Me dejaban mucha propina. Me gusta... Bueno, no, no. Eso es un pedido. Quiero saber cómo funciona. Bueno, exacto. Vas a ver la memoria. A ver, dale. Arranca. Yo quiero fritas. Sí, señor. Y quiero con un... Bife de chorizo, pero a punto. Listo. Es re fácil. ¿Para? No, no, pero en la mesa. Yo lo daba, no daba. Esa es la mesa, la mesa, la mesa. Yo quiero un pollito a la plancha con arroz blanco gratinado. Ahí va todo. Juana. Yo quiero una ensalada de rúcula, lechuga, tomate, zanahoria. Y en vez de choclo, ponerle palta. Por favor. Perfecto. No, yo milanesa, nada. Por favor, directo. Directo. Risotto de quinoa con calabaza gratinada y un poquito de pistacho. Perfecto. Tenemos una milanesa, tenemos un bife de chorizo con papa frita. Tenemos una pechuga con arroz gratinado. Tenemos una ensalada de lechuga, tomate, rúcula, zanahoria. Sin, no sé qué, no me acuerdo qué era. Sin palta. Sin palta o con palta. No, sin choclo o con palta. Le agregues palta. Una napolitana sola, seca, así. Sí, seca, seca, seca. Yo le voy a robar algo de papa frita, querido. ¿Y? ¿Y yo? Si ella quiere un cosito de quinoa. Risotto, risotto, risotto. Risotto de quinoa. Bien, bien, bien. La rompiste. La rompiste. Te vuelvo a contratar. ¿Cómo que empolca cuando se me caiga algún monstruo? Olvidate. Lo arreglamos en el contrato. Sí, sí, sí. Entre bache y bache me lo da. De goceo y de atender mesas es lo que más es. Me pueden preguntar lo que quieran.